Última Hora Hoy buen día, a continuación los acontecimientos más destacados del fin de semana en el reportero Honduras. Esta es Noticia de Última Hora. Noticia de Última Hora A través de estos compromisos, el subsecretario adjunto Nichols comunicará el apoyo de Estados Unidos a las instituciones democráticas de Honduras y alentará a la realización pacífica y transparente de las elecciones nacionales libres y justas el próximo 28 de noviembre. La subadministradora adjunta de la USAID para América Latina y el Caribe, Milady Gilarte, acompañará al secretario adjunto Nichols en este viaje. Y en las últimas horas la Policía Nacional realizó un histórico decomiso de droga en el marco de la operación cazador. Según el proceso de investigaciones previas, se ubicó el presunto estupefaciente y fueron requeridos cuatro ciudadanos a quienes se les decomisaron varias armas de fuego y municiones. Según el reporte policial, en una comunidad del departamento de Atlántida, mediante un exhaustivo trabajo de investigación y ubicación, se logró la incautación de aproximadamente 93 fardos conteniendo supuesto clorhidrato de cocaína, tres armas de fuego tipo fusiles, municiones de diferentes calibres, ocho vehículos, así como cuatro individuos requeridos para investigar su participación en ilícitos. Y Seljana Sovko, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, regresará a Honduras este lunes. En esta segunda visita al país, la eurodiputada croata llegará desde Europa directamente a San Pedro Sula, donde se reunirá con autoridades electorales, representantes de la empresa privada y con miembros de la sociedad civil. El martes por la tarde, la señora Sovko se desplazará a Tegucigalpa, donde en los días subsiguientes aprovechará para platicar con diferentes candidatos y otros actores involucrados en el proceso electoral. La MOE UE llegó a Honduras a mediados de octubre y desde finales del mismo mes mantiene una presencia constante en todos los departamentos del país, gracias a sus 30 observadores de largo plazo desplegados en equipos de dos. Los observadores envían sus informes desde el terreno a los analistas de la misión en Tegucigalpa. Y escuche usted bien, un zafarrancho que tuvo lugar este domingo, detuvo la entrega del nuevo documento de identificación nacional en la Universidad Pedagógica Nacional. El zafarrancho terminó en una puerta de vidrio quebrada y varios solicitantes, así como trabajadores del Registro Nacional de las Personas, con golpes y heridas. El hecho sucedió luego que los empleados del Registro Nacional de las Personas pausaran por su hora de almuerzo la entrega del documento de identificación. Los presentes exigieron que se les atendiera y estos argumentaron que no les pagan y que estaban ahí por voluntad. Cuando ellos ya se van, el muchacho pelón es el que lo agrede, el señor, mira, mira, y en el empujo, mira, la niña va a pegar al muro, la niña, el mismo muchacho volvió la niña contra el muro. Entonces, ¿quién detonó todo eso fueron ellos? Lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en este sector de la comunidad pedagogica, se van a los golpes, se van a los golpes, se van a los golpes, ¿vieron ustedes? Tremendos zafarranchos se alban aquí, la ciudad de los más que de ellos, pero todo lo que está ocurriendo, y esto solo lo genera un de desorden, aquí en este lugar. Pero quien inició todo fue esa muchacha que está ahí en la puerta. Ella inició todo. Y en el campo político se llevó a cabo el cierre de campaña de Xiomara, Salvador Narrala y el partido Pino en la ciudad de San Pedro Sula. Esto es la alianza. Acompañando a la candidata Xiomara Castro, el designado presidencial Salvador Narrala se pronunció el fin de semana. La candidata presidencial anunció que su gobierno tendrá en prioridad el cuidado de niños y niñas, además de retornar la matrícula gratis y el bono escolar en el sistema de educación pública y reiteró su interés por fortalecer el sistema de salud. Antes de hablar Xiomara, se escuchó el discurso de Roberto Contreras, candidato de la alcaldía de San Pedro Sula, quien prometió un gobierno municipal acompañado de los ex candidatos del partido Salvador de Honduras, Julio Montesi y Omar Menjibar de Libre, de quienes estaba acompañado. No se vayan a equivocar el domingo 28. Solo pueden votar por 20 diputados. No vayan a cometer el error de votar por todos los de Libre y por todos los de Salvador de Honduras y por todos los del Pino. Solo se puede votar por 20. Si son de Libre, voten por los 20 de Libre. Si son del partido Salvador de Honduras, voten por los 20 del partido Salvador de Honduras. Solo 20. No voten por ningún nacionalista. No voten por ningún liberal. O son de Libre, o son de Salvador de Honduras, o son del Pino. Solo eso. Y en la alcaldía, nosotros hicimos una... ¡Fuega ho! ¡Fuega ho! ¡Fuega ho! ¡Fuega ho! ¡Fuega ho! La ciudad de Tito Azfura, en Olancho, Choluteca, Lempira, El Paraíso, La Esperanza y San Pedro Sula, que fueron multitudinarias. Honduras, dame la oportunidad de gobernar y te voy a demostrar con mucho trabajo lo que vamos a hacer, señaló el domingo Papi a la Orden. En un multitudinario cierre de campaña en Comayagua, con su tradicional jean, camisa azul celeste y los burros de trabajo, el carismático líder del Partido Nacional aseguró que tiene clarita su hoja de ruta para administrar el país y aseguró que lo hará con hechos y no palabras. Y en el campo de la economía, la gasolina superior conserva su precio a 105.52 lempiras el galón. Igualmente, la regular continuará, comprándose en las bombas a 98 lempiras 22 centavos. El kerosene se compraba hasta este domingo a 72 lempiras 18 centavos. Este lunes comienza a encontrarse a 71 lempiras 57 centavos por galón, un aumento de 61 centavos. El diésel se mantendrá en su valor a 87 lempiras 55 centavos por galón. El gas LPG vehicular va a bajar un lempiras 46 centavos y de 60 lempiras 57 pasa a 59 lempiras con 11 centavos. Y de acuerdo a la información del gobierno, hasta la fecha se subsidia 5 lempiras 15 centavos por galón, la gasolina superior 4.34 lempiras por galón, la regular y para el diésel 4 lempiras 86 centavos por galón. El gas LPG de 25 libras que utilizan las amas de casa se mantiene en 238 lempiras 13 centavos para Tegucigalpa y 216 lempiras 99 para la ciudad de San Pedro Sula y los alrededores. Y en el estado del tiempo, este lunes una masa de aire frío débil incrementará la nubosidad, generando viento fresco del norte y precipitaciones de débiles a ocasionalmente moderadas y dispersas en la región insular, norte, noroccidente y sectores del centro, como el departamento de Lloro y Comayagua. El resto del país con precipitaciones débiles aisladas. La fase de la luna será luna llena, el oleaje en el litoral Caribe de 1 a 3, máximo de 4 pies. En el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies. Hasta aquí este resumen en El Reportero Honduras. Vota por una Honduras en paz y democracia. El Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.